Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas combinaciones con un color que Pantone nos lo ha propuesto de moda para este otoño-invierno del 2023-2024. Son los tonos marrones y café, un tono para mí muy muy elegante. Aquí os voy a mostrar muchas formas de combinarlo, pero este tono lo podemos combinar absolutamente con todos los demás colores. Vais a ver en todos estos looks y estos outfits lo elegante, discreto y bien que queda este precioso color. Hay diferentes tonalidades, desde el tono más clarito como este pantalón que estamos viendo hasta el marrón chocolate más oscuro. Aquí lo vemos combinado con una camisa jeans, un look casual pero al mismo tiempo muy muy elegante. Aquí vemos un tono café bastante oscurito, casi tirando a chocolate con un blazer bastante largo en tendencia de moda. Mirad este otro look combinado con negro, qué elegante, qué fino y qué discreto que queda. Una tendencia que vais a ver bastante son las botas, que las vais a ver combinadas con faldas, con bermudas y también con el pantalón dentro de ellas. Una tendencia que yo ya había llevado hace muchísimos años y este 2023-2024 se están poniendo otra vez muy muy de moda. Yo personalmente prefiero los pantalones un poquito ajustados para utilizar con las botas por dentro, pero también se llevan con los pantalones bastante anchos, pero bueno, como siempre os digo que para gustos los colores. Aquí vemos un look precioso, un look que yo recrearía a pesar de que paso de los 50 años, pero como siempre os digo con algún centímetro más en la falda, como este por ejemplo. Muchos de los looks, bueno, quizá en este vídeo la mayoría lo lucen chicas bastante jóvenes, pero os aseguro que si pasáis de los 50 también os podéis inspirar en vestir en estas imágenes, simplemente adaptarlo a vuestra edad, vuestra personalidad, vuestro estilo. Este look, por ejemplo, precioso, lo lleva una chica muy jovencita, pero las que pasamos de los 50 también podríamos recrearlo perfectamente, simplemente, como os he dicho anteriormente, añadiendo unos cuantos centímetros más a la falda. Mirad qué bonito queda con el color lavanda, precioso. Y con el azul, con el azul también queda muy, muy bien. La acuerina es un tejido que vamos a ver muchísimo en toda clase de prendas, pantalones, faldas, incluso vestidos y blusas. El tono fucsia y mayenta también es otro de los tonos que Pantone nos propone de moda para este otoño-invierno. Y lo vemos aquí combinado con el tono café. Aquí vemos un look en tono café total, en diferentes tonalidades, el pantalón un poquito más oscuro y el suéter más clarito. Aunque Pantone nos haya propuesto este color de moda para el 2023-2024, es un neutro que se lleva siempre y seguro que tienes prendas en tu armario en este color, quizá un pantalón, un abrigo, un jersey. Para mí es un neutro para invertir en prendas de fondo de armario. El tejido satinado y brillante se sigue llevando. Aquí vemos un look con una chaqueta bíker en este tono, en combinación con bolso y botas. Precioso look. O este otro con una falda prisada. Las faldas prisadas siguen en tendencia de moda. Las vimos muchísimo la temporada anterior y las vamos a seguir viendo esta temporada. No solamente este otoño-invierno, sino se van a seguir viendo la primavera y verano. Aquí vemos una gabardina. De estilo clásico y atemporal, un fondo de armario. Unas botas bastante altas. Botas, botines, están también muy muy en tendencia. Sobre todo botas bastante altas. Otra falda de cuerina preciosa, también muy muy elegante. Aquí lo volvemos a ver combinado con el tono lila o lavanda. Podéis ver que la combinación queda muy muy elegante. Aquí otra vez con azul. Fijaros en el detalle del bolsito. Estos pequeños detalles que dan mucha elegancia a los looks y outfits. Aquí lo vemos con el color verde. Otro tono que también Patone nos ha propuesto de moda para este otoño-invierno. Y con blanco. A mí personalmente lo encuentro elegantísimo. Esta combinación. Los tonos café y marrón con los tonos blancos o marfil. Fijaros esta otra combinación. Qué elegante que queda. En este caso no es bien bien un café. Quizás sea un beige o un marfil. Pero bueno, todo entra dentro de la tonalidad de los tonos tierra y marrones. Un traje chaqueta de estilo clásico y atemporal. Un traje que podíamos incluir perfectamente en nuestro fondo de armario. Pues su diseño era muy sencillo y minimalista. Aquí vemos una falda de cuerina combinada con una chaqueta bíker. Las faldas que tanto vimos la temporada anterior. Faldas de raso de seda. Una falda muy muy sencilla de estilo tubo o lápiz. Un look muy básico, muy sencillo, muy atemporal. Como este otro también. Aquí vemos un look también muy muy básico. Camiseta playera con una falda. Un look que, vuelvo a recalcaros, los podemos llevar todas. Tengamos la edad que tengamos simplemente las faldas que pasamos de los 40, 50 o quizá ya habéis llegado a los 60 o los 70. Simplemente utilizar la falda un poquito más larga. Aquí vemos una falda acampanada que también las vamos a ver muchísimo. Así como los sombreros, las boinas, los gorros. Un pantalón también de cuerina. De cintura muy alta y con pinzas. Los pantalones se llevan de muchos muchos estilos y muchas tendencias. Se llevan sobre todo las cinturas altas y que están marcando mucha tendencia, es cierto. Pero se llevan tobilleros, bermudas, estilo pitillo, para todos los gustos y por supuesto los clásicos y atemporales. Como este jeans que estáis viendo. Aunque es cierto que es de cintura alta, pero también si tenéis un jeans de cintura media o cintura baja porque os sienta mejor y os favorece, también podéis seguir utilizando. Por supuesto que sí. Los pantalones acampanados también se están viendo muchísimo. Algunos son muy, muy exagerados y otros son pues un poquito más discretos. Los cinturones por encima de blazers, de jerseys, de vestidos. Se siguen llevando este otoño-invierno. Un abrigo en un tono marrón chocolate precioso también. Y vamos a seguir viendo la combinación del gris con los marrones. Una preciosa falda cruzada. Ya sabéis que las faldas están marcando muchísima tendencia. La mayoría de mujeres, no sé por qué, pero tenemos más tendencia a vestir con pantalón que con falda, no sé vosotras. Yo personalmente tengo más pantalones y creo más looks y outfits con pantalón que no con vestido con falda, pero he de reconocer que la falda y el vestido es mucho más femenino. Y también le da un plus de elegancia a cualquier look o outfit. Otro look precioso. Muy elegante. O este otro con una falda de cuadros. Los cuadros también es un estampado que se va a seguir llevando y cuadros en todas sus versiones. Desde los cuadros bichí más pequeñitos a los cuadros escoceses y en todos los colores. Aquí vemos otro look también muy básico con un suéter de cuello cisne, botas negras y la falda en tono café. Precioso look. O este otro con un abrigo en tono rosa. No me digáis que no es muy elegante. Mirad qué bonito que queda con el rosa. Precioso. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.